Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 10 de octubre. El régimen de Daniel Ortega recibió en Nicaragua a uno de los miembros del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, Ramzi Rabá, en medio del conflicto entre milicias palestinas del movimiento de islamistas Hamas de la Franja de Gaza y el Estado de Israel. El sábado, el movimiento Hamas lanzó una sorpresiva operación terrorista sin precedentes por tierra, mar y aire, con el lanzamiento de miles de cohetes, ataques y secuestros de civiles y militares, a lo que Israel respondió declarando estado de guerra. En el cuarto día de guerra, las víctimas de ambos lados ascienden a miles y el Estado de Israel advirtió con responder de forma contundente. Los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela son los únicos en el continente en respaldar la operación terrorista de las milicias de Hamas. La solidaridad de siempre de nuestro gobierno, de nuestro pueblo con la causa palestina. Al menos 15 familias nicaragüenses están en la búsqueda de algún familiar que desapareció mientras viajaba de forma irregular hacia Estados Unidos, según un listado de la organización Texas Nicaraguan Community. La mayoría de desapariciones ocurrieron en 2022, pero entre la lista hay cuatro familias que perdieron el rastro de sus parientes desde 2018. La frontera entre México y Estados Unidos es la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones en su informe anual 2022. Solo en ese año hubo 686 muertes y desapariciones que ocurrieron en esa ruta. Entre ellas hay 57 nicaragüenses, aunque no se detalla cuáles son fallecimientos o desapariciones. La persecución de la dictadura horteguista contra la Iglesia Católica Nicaragüense abarca todo el territorio nacional, aunque el régimen se ha ensañado con nueve parroquias a las que ha sometido a robos, profanaciones y mayor vigilancia policial y paramilitar. Esta represión ha provocado en algunos casos el exilio de sus párrocos. Un recuento de confidencial basado en la cuarta entrega del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, apunta a que cuatro de los templos más asediados y atacados están en la ciudad de Masaya, y los restantes cinco se encuentran en Managua, Ginotepe, Diriomo, Matagalpa y Madriz. Según el informe de la investigadora Marta Patricia Molina, la Catedral Metropolitana de Managua es el templo más castigado con 20 ataques desde 2018. La Parroquia San Miguel Arcángel de Masaya con 11 ataques, la Parroquia San Juan Bautista de Masaya con 7 y la Catedral San Pedro Apóstol de Matagalpa con 7. Lea los detalles sobre los ataques que sufre la Iglesia Católica de Nicaragua en Confidencial.digital. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te recomendamos la entrevista con el experto en seguridad y presidente de IBI Consultores, Douglas Fara, sobre la remilitarización de los ejércitos en Centroamérica y el retorno del caudillismo. Fara asegura que la gran tragedia de la política de Estados Unidos hacia Centroamérica en los últimos cinco años ha sido que Daniel Ortega siga en el poder bajo toda la presión y es una lección para los regímenes autoritarios de Centroamérica que podrían replicar las medidas de la dictadura nicaragüense. En el caso que hemos visto en Nicaragua o en todos los casos, donde ya los gobernantes han robado tanto que no queda nada, la única forma de reemplazar ese dinero en las arcas del país es narcotráfico. Y el gran pionero en esto fue Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Ellos han enseñado y vimos los ensayos en Nicaragua con Albaniza. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.